La Procuraduría General de Justicia Capitalina activó la alerta Amber para localizar a Dante Rafael Sánchez Hernández de 14 años, de quien se desconoce su paradero desde el 8 de junio. Se activa. Dante Rafael Sánchez Hernández tiene una cicatriz debajo de la ceja derecha y acné. El día que desapareció vestía sudadera gris, pantalón de mezclilla negro y tenis negros con vivos color rojo y gris. El Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, emitió el boletín de búsqueda. El programa de la alerta Amber se ha convertido en una herramienta de difusión y que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización. La alerta Amber es independiente de la denuncia o proceso penal que inicie las autoridades competentes y funciona con un formato único de datos con fotografía y se difunde en todos los medios de comunicación disponibles para que el gobierno puede activar una alerta nacional o internacional, o en su caso, coordinar la activación de una alerta, alerta estatal y así sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y localización del menor. Entérate, activan alerta Amber para localizar a Ángeles Arroyo Valderrama extraviada en Telaguas este martes. La PGJ-CDMX también activó la alerta Amber para localizar a Diana Lorena y Patel Ortiz de 16 años, extraviada en la delegación Xochimilco desde el pasado 4 de mayo. De acuerdo al boletín, la menor fue vista por última vez en la calle privada de Miltenco, Colonia Pueblo de San Andrés Totoltepec, delegación Xochimilco. Como señas particulares, Diana Lorena y Patel tiene una cicatriz en el lado izquierdo de la cara. El día que desapareció vestía suéter rosa, pantalón de mezclilla azul y zapatos cafés con información de la Procuraduría General de Justicia de la CDMXKH.